Aquí hemos visto una prensa que odia a la vicepresidenta por su color de piel. Las declaraciones del presidente Gustavo Petro causaron indignación en los medios colombianos. Para los gremios periodísticos, sus palabras representan un ataque a la libertad de prensa y señalan que restan garantías al trabajo de los periodistas. La principal autoridad del Estado moderara los comentarios que estaba haciendo sobre los periodistas. La semana ordena y el CTI obedece. El pronunciamiento del presidente ocurrió durante un discurso en la calle al terminar las marchas a favor de sus reformas sociales. La Fundación para la Libertad de Prensa denunció que cinco comunicadores fueron agredidos en estas manifestaciones. El discurso del presidente debe enviar mensajes sobre la importancia del respeto al trabajo periodístico y a la diversidad de opinión. Según la Asociación Colombiana de Medios de Información, esta no es la primera vez que el presidente Petro arremete contra la prensa, razón por la cual hacen un llamado dado el impacto de sus declaraciones. Hemos dicho y reiteramos que en el Estado de Derecho Democrático urge a las instituciones y líderes evidenciar voluntad real para propiciar climas de posibilidad y entendimiento para construir país y en paz. Los cinco periodistas fueron agredidos durante las recientes manifestaciones en Bogotá, Medellín y Barranquilla. Jair Díaz, Voz de América. Bogotá.